Bendiciones para todos. Hoy os traigo un vídeo que muchos de vosotros no queríais que subiera, o mejor dicho, no estabais de acuerdo, ya que hice una encuesta en Facebook y en Instagram preguntando qué os parecía hacer versiones cristianas de temas seculares. Y en este caso, la mayoría dijisteis que sí, pero es verdad que hubo muchos que dijisteis que no. Pero yo he visto bien en subirlo porque creo que mucha gente en YouTube puede buscar versiones de esta canción que voy a cantar y puede encontrarse con esta versión cristiana y a través de ese vídeo puedes conocer un poco el Evangelio. Las cosas de Dios nunca se saben, entonces por eso he decidido subirlo. La canción en sí se titula Feel It Still. Feel It Still. No, no entiendo nada. No sé si lo he dicho bien porque yo no soy inglés y la he titulado delante de mí. Aquí os dejo con el vídeo. Salvador, te invito a morir para darnos libertad. Dime quién se va a entregar, tan solo Dios lo hará. Si me pusiera a buscar. Alguien digno de ocupar el trono de su verdad. Ni en el cielo ni en la tierra hallaré. Alguien tan único y perfecto. Es Dios el que sufre por mi causa. El que cubre cada una de mis faltas. Va delante de mí, no me deja caer. El juez que interviene mi defensa ante las acusaciones que me afectan. Quien se enfrente a mí, va a encontrarse con él. Si me pusiera a buscar. Alguien digno de ocupar el trono de su verdad. Alguien digno de ocupar el trono de su verdad. Ni en el cielo ni en la tierra hallaré. Alguien tan único y perfecto. Es Dios el que sufre por mi causa. El que cubre cada una de mis faltas. Va delante de mí, no me deja caer. El juez que interviene mi defensa ante las acusaciones que me afectan. Quien se enfrente a mí, va a encontrarse con él. Quien me enfrente, quien me enfrente. Quien me enfrente, quien me enfrente. Quien me enfrente, se encontrará con él. Es Dios el que sufre por mi causa. Aunque libre y mil batalla, su armadura sigue intacta. Va delante de mí, no me deja caer. El juez que interviene en mi defensa ante las acusaciones que me afectan. Quien se enfrente a mí, va a encontrarse con él. Es Dios el que sufre por mi causa. El que cubre cada una de mis faltas. Va delante de mí, no me deja caer. Quien se enfrente a mí, lidiará con él. Salvador, te irá al mismo tiempo. Para darnos libertad. Tú dime quién se va a entregar. Tan solo Dios lo hará. Tan solo Dios lo hará Sky Juna. Tan solo Dios el que está engañado. Tan solo yo